Amo tanto lo que hago que a veces pienso en clave musical De mi salen notas, acordes y sinfonías completas sin parar Yo soy Jacob Ormaza La primera vez que toqué un violín fue a los cuatro Realmente el violín fue siempre más una obligación que una pasión para mí Ya que como todo niño quería jugar, molestar a otros o ver simplemente la televisión Sin embargo, tuve siempre la suerte de que mi mamá estaba ahí para insistir que practique Y así es como logré salir adelante Hola, ¿cómo están? ¿Me esperan un rato? Ahora me encuentro un poquito preparándome para mi gira con la Orquesta de las Américas Lo que estaban escuchando era un fragmento del concierto de Tchaikovsky Vamos a tocar la Sinfonía de Rachmaninoff, la número 2 Tengo unos pasajes muy difíciles La Orquesta de las Américas es como la congregación de todos los músicos de todos los países de nuestra América Desde Canadá hasta el sur de Chile Y bueno, el proceso de selección es un poco complejo Es bastante difícil de entrar a la orquesta Y la verdad que para mí es un honor formar parte de otra vez Porque ya el año pasado pude ser seleccionado Este año fueron más alrededor de 800 músicos que aplicaron De los cuales he seleccionado 80 Yo soy de Guayaquil, pero el destino me llevó a Cuenca Por cuestiones de trabajo, estoy viviendo por un tiempo en casa de mi novia Su padre es director de la orquesta y también ha trabajado con él Hemos intentado como familia brindarles espacio Brindarle todo el afecto que nos es posible El hecho de no estar cerca de su familia Es duro, lo hemos vivido todos quienes estamos dentro de la música Y siempre que tienes una mano amiga Siempre que tienes un entorno familiar que te hace sentir como en casa Tú puedes estar tranquilo ¿Cuándo te vas? Día, miércoles de mañana Sí, pero solo pasaje de ida ¿Cómo es la gira? ¿Cuántos días? En Panamá son, si no me equivoco, cuatro En Costa Rica tres En los otros países dos Y solo en Bélgica hay un concierto Y hay otro pianista también de Venezuela que va a tocar el chocón El uno Aparte de ser mi enamorado, de ser una persona a la que yo quiero y aprecio muchísimo Creo que él me ha ayudado en muchísimas cosas Dándome ejemplo y apoyo Siempre ha sido de las personas que me dicen No se rinda, siga Claro que siendo tristeza porque hemos pasado bastante tiempo juntos Y ahora sé que se va Pero eso es parte de su futuro Y yo jamás haría algo que lo haga quedarse Que no lo haga crecer como persona y como profesional Algo fundamental para mí Fue haber formado parte de la Sinfónica Juvenil de Guayaquil Hasta el 2010 Junto a ellos di muchos conciertos Y llegué a conocer muchas ciudades del país Y otros países como Perú, Chile y Costa Rica Así también participé en varias ocasiones como solista con la orquesta Desde que yo tenía unos 12 o 13 años Yo siempre soñé con tocar el concierto de Sibelius Es más, yo había impreso las partituras Y me acuerdo que cuando tenía 17 años hablando con mi profe Mi profe actual que es Iván Fabre Él me había dicho Creo que ya es hora para tocar Sibelius Entonces me acuerdo que cuando él me dijo Cuando me dio esa noticia Sí llegó un poco de nerviosismo a mí Al mismo tiempo de una emoción Fue como que un cruce total de sentimientos El concierto con la Sinfónica de Guayaquil Fue una muy grata experiencia Porque no solo fue con una muy buena orquesta Sino que fue con, para mí, el director más emblemático que tiene el país Que es Álvaro Manzano Fue una experiencia inolvidable Me sentí muy bien Y justamente a semana seguida Toqué con la Sinfónica Nacional del Ecuador El mismo concierto en el Teatro Sucre Entonces esas dos semanas fueron totalmente Unas semanas de ensueño para mí Cumplía mis sueños Y creo que logré un muy buen resultado Y me siento muy feliz por haberlo hecho Bueno, esta es la audición que yo hice Para la Orquesta de las Américas Al igual que el año pasado Yo fui parte del grupo a los que se le avisó Con una semana de anticipación Que ya iba a ser miembro de la orquesta Y me vi el mail Y también fue una emoción igual que el año pasado Para mí, salté por toda la casa Bueno, la diferencia es que el año pasado Cuando yo leí el mail Estaba en la biblioteca de mi universidad Y casi me dan votando por hacer bulla No creo que ya se habrán dado cuenta Que el cuarto es rosado Pero bueno, realmente el cuarto es rosado Porque este es el cuarto de mi enamorada Este fue el cuarto que a mí me dieron Acá para dormir Por supuesto, mi enamorada no duerme conmigo Sino que duerme en otro cuarto A comienzos de este año He estado buscando también comenzar a trabajar Porque mi objetivo es ahorrar el dinero suficiente Para irme a estudiar a Alemania Entonces básicamente me vine para acá Porque económicamente era lo más viable Entonces justamente la madre de mi enamorada Dirige una fundación junto con la vicepresidencia Que es Manos Solidarias Entonces me ofreció que podía trabajar ahí Dándole clases a niños Yo me llamo Carlos Benmejo Y me gusta violón porque es mi instrumento favorito Chicos Conoce todos juntos Rebeca Saluden Estos son mis alumnos Yo le doy clase a 16 niños chiquitos Entre 7 y 11 años Y todos ellos están en una situación de peligro El ambiente familiar Tal vez le falta al padre O tal vez vienen de un hogar en el que hay problemas entre los padres Un, dos, tres, cuatro Es bonito ver, por ejemplo Que estos niños ven la música Tal vez como una escapatoria a sus problemas El arco siempre tiene que ir en la misma dirección del pueblo Ya son paralelos Uno ve que los niños sienten total felicidad por lo que hacen Y eso siempre a mí me da una gran lección de vida Porque si estos niños ven a la música como La razón más grande de ellos para ser felices Ahí es cuando yo recuerdo Por qué yo elegí la música para hacer mi vida Cuando yo veo a esos niños tocando la música Y siendo felices con ellos Eso me sigue motivando a mí A seguir estudiando violín Y esforzándome todos los días para conseguir mis metas ¿De qué material están elaboradas las cuerdas del violín? La respuesta al volver Antiguamente las cuerdas del violín eran de tripa de animales En la actualidad se usan fibras sintéticas Que reúnen la flexibilidad de la tripa Y la resistencia de los metales Hola Hoy estoy de vuelta acá en Guayaquil Caminando por el malecón Y bueno vine para acá a visitarme para estar un rato con mis papás Con mi familia Y también bueno a estar con mis amigos y todos Incluso hasta pelotear Pero lastimosamente en ese peloteo Sufrí un pequeño percance Una bola me impactó muy fuerte en la mano Y me fracturó el brazo Pero algo no tan malo fue que Fue una fractura en la que no hubo desplazamiento Entonces ojalá todo esté bien Y estoy con muchas ansias de tocar De volver a tocar Me hace mucha falta No solo los músicos sino cada artista Sabe lo difícil que es hacer su carrera Por las varias cosas que significan Entre ellas tal vez la que más le afecta a todos Es la distancia que uno puede llegar a tener con su familia Porque a veces pueden haber muchos viajes Uno realmente no pasa en la casa Comer afuera Uno comienza a extrañar la comida en la casa Jacob tiene un corazón Una personalidad Una inteligencia admirable Yo a él lo veo logrando Y que logra cosas que incluso Yo decía pero como va a ser Y lo hace Es muy aplicado Muy disciplinado Trabajador Me da alegría verlo Tocar Toca con mucha pasión Con mucha energía Les presento Una colección de CDs Ahora voy a buscar El CD que marcó mi vida Y creo que aquí está Este CD Me lo hizo escuchar mi hermano Cuando yo tenía 11 años Yo sigo diciendo que por este Por este sí Yo soy violinista Mi hermano Isaac Estaba escuchando una grabación De violinista Maxime Gerov Y recuerdo que me había llegado Tanto su manera de tocar Que ese mismo día Decidí Que quería hacer de la música Mi vida Él ahora es mi ídolo Y mi ejemplo a seguir Bueno aquí estamos preparando Las cosas para Hacerme feliz cumpleaños Que rosado Cumple 20 años Ya te mando Están poniendo ahí las velas Las azules de Melec Tienes de ponerle Están dibujando las velas Ah ya Azul 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 Nació justamente el mismo día Que yo No sé si es una No sé si es algo de destino No sé No sé qué significará Pero para mí es algo importante O sea Es una clase de motivación Para estudiar mucho Para soñar Y seguir soñando Que algún día Tal vez pueda tocar como él Yo placa el loco Duro, duro Si no se vuelven a aprender Profe ¿Qué tal? ¿Cómo va el profe? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Ahí a los tiempos Oye Si, qué lástima Oye Si, debí haber tomado en cuenta Eso Tener más cuidado Jugando fútbol Claro ¿Y cuánto tiempo Vas a estar con esto? Un mes, profe Y ahí la revalidación Claro Ven para que me cuentes Gracias Jacob es un alumno Muy querido mío Empezó a tomar clases conmigo A partir de los 12 años Yo ya había escuchado Bastante de él Porque él siempre se destacó Hola, profe ¿Y ahora qué hago Con mi yeso? En realidad Un músico Debería evitar Este tipo de situaciones Hay que cuidarse las manos Elegir un deporte En el que haya menos contacto Una cateta Juega de ajedrez Ping pong No sé Ahora que tienes que ir a la yoa ¿Vas a alcanzar? ¿Estás listo? ¿Cómo está la lesión? Por suerte Yo creo que sí Y bueno Por suerte Antes de que haya pasado esto Sí me puse a revisar bastante Las obras que vamos a tocar allá Siento orgullo Por lo que él está viviendo ahora Él ha tenido experiencias Muy valiosas A su corta edad Es un placer para mí Contar con un alumno tan dedicado Con tanta devoción Al arte Te deseo mucha suerte Mucha suerte en tu gira Ahí estoy hablando Saca todo el provecho que puedas Y disfrútalo Ya profe Está bien Chévere Gracias Chao Bueno Me encuentro ahora en el hospital Voy a ver al doctor A ver que hice de mi brazo Y para ver si me voy a poder recuperar Antes de la gira Pero bueno Todo va a salir bien Lo que más me preocupa Es que supongo que pierdes fuerza Lo amado también Porque muchos me he estado sin Pierdes el tono muscular Pierdes fuerza Va a haber un poco De hipotrofia muscular Porque has estado Sin hacer actividad Pero después Se te retira Y eso inmediatamente Vas a recuperar Eso No es que te vas a quedar Con eso Eso es reversible Así que no te preocupes Eres una persona joven Te vas a recuperar rapidísimo Yo calculo que Con esa inmovilización Que te puse En un mes Tú vas a estar bien Al buen músico Y con paz le quedamos ailable Y con paz ya termino de hacer la maleta y ya para ir al aeropuerto recojo nomas unas partituras y bueno esos zapatos se quedan bueno Jacobi a donde vas ahora? primero voy a Panamá papá, voy a estar ahí dos semanas y luego en avión me voy a ir a Costa Rica y ya después de a partir de Costa Rica a Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Belice todo va a ser en carro, en bus? si papi, en bus, mira que estamos ya por llegar entonces como ves mi último consejo es que te cuides como siempre que te guardes bien y que yo te bendiga bueno, ya papi, está bien papi, gracias la verdad es que estoy muy emocionado de volver a verme con mis amigos del año pasado y también conocer a los nuevos chicos bueno por supuesto a trabajar con los increíbles profesores que hay y muy emocionado de ir allá y poder conocer a un gran violinista como es Nigel Lamson tal vez tenga la oportunidad de tocar con él, ojalá que sea posible, bueno, ese es el lugar donde hay que ir ahora, nos vemos ¿Qué músico fue conocido como el violinista del diablo? la respuesta al volver el violinista italiano Nicolo Paganini asombraba tanto con su técnica que decían que tenía un pacto con el diablo era capaz de tocar el violín con una sola cuerda de manera tan prodigiosa que parecía que sonaban varios violines la gira de este año con la Arquesta en las Américas fue para mí otra experiencia muy enriquecedora estas son las fotos de la gira mamá, aquí es este lugar de residencia estuvo llena de mucha alegría, de mucho éxito, de mucho, bueno, sobre todo de mucha música en este año pudimos trabajar con solistas muy extraordinarios, por ejemplo es el caso del violinista James Enes que es el ganador de un Grammy, algo que me ayudó mucho de alegría fue cuando estaba recién llegando a Panamá y en el aeropuerto ver llegar a todos mis amigos el año pasado, era como una película, era tan lindo verlos a todos y estar ahí, encontrarnos, abrazarnos, preguntarnos cómo nos había ido, qué habíamos hecho los viajes en bus fueron demasiado largos, de El Salvador a Guatemala estuvimos destacados 6 horas ahí ¡Chuzo! ¿6 horas? sí, de ahí sacaron los amigos, los chicos sacaron las trompetas, los trombones y los cornos para hacerles bulla y nos dejaron pasar y así los convencieron de que eran músicos ya después de tanta bulla ya nos dieron el permiso para irnos la orquesta de las Américas es una orquesta de muy alto nivel a veces me costaba creer que yo estaba sentado ahí un dúo que hice junto a Nigel Armstrong que es un violinista norteamericano que es un violinista extraordinario tocar junto a él, a un monstruo de violinista como él fue algo totalmente increíble, algo que me dio muchísima motivación el hecho de tener al lado a un violinista tan perfecto me motivaba a mí a tratar de hacer las cosas lo mejor posible a tratar de estar a su altura también me satisface el que tenga ese contacto cultural ese contacto personal con individuos de otros lugares y ese intercambio lo enriquece no solo en el aspecto musical sino también en el personal bueno, ya estamos llegando aquí al calcho el calcho guayaco exactamente, aquí nos vamos a encontrar con los otros cracks del fútbol guayaco el fútbol simpónico de Guayaquil todos somos músicos, no? claro, todos ahí está Pauleta, está Rafa Ico, está Gabriel Miñaña que dice chico? maestro a los años a los tiempos de vuelta aquí está Pedro él también se rompió la mano como yo ahora ni siquiera huele al arcoídez podemos meterle ahí vamos a ver qué pasa me encanta jugar cuando voy a jugar con mis amigos en Guayaquil solemos ir a la Garibaldi a jugar allá que tal el peloteo? como te sientes Peter Jacob? que no han corrido chuto loco, creo que no duré ni 10 minutos corriendo ahorita oye loco, y como está tu mano? mi mano ya está mucho mejor ya falta poquito ya la próxima semana ya voy a tocar Jacob, que tal te fue en la yoga? que tal esa experiencia? ahí todo súper chévere loco los profes estudiaron súper bacanas y las obras que tocaron? cuáles fueron? tocamos Rachmayanov, la segunda sinfonía chévere sí, también tocamos la primera Shostakovich ah que bien este man de Nigel se tocó todos esos solos así súper chévere todo un crack el Pedro nosotros nos conocimos en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador y ahí tuvimos bastantes vivencias porque compartíamos giras, momentos que siempre nos vamos a recordar y siempre se ha forzado por ser buena persona y mejor músico siempre es muy constante muy persistente en todo como muchos de los hombres de este país me gusta mucho el fútbol mi equipo favorito es el Melek cuando gana me alegro mucho cuando pierde es una gran pena para mí a punto de entrar al estadio a ver el bombillo hoy ganamos para defender esa punta muchachos vamos, 2 a 1 ganamos bueno, ya va a comenzar el partido muchachos muchachos hoy ganamos hoy ganamos sí comenzó el partido muchachos y la tiene el Melek la pasa Mondaini y saca el lateral para el Melek ya lo ves ya lo ves ya lo ves ese equipo de Melek gol 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 estoy aquí en la ciudad de Loja me estoy dirigiendo en este momento al ensayo general para el primer concierto de temporada de la Sinfónica de Loja estoy bastante emocionado porque es el primer concierto después de año y tres meses sin tocar de solista todos saben que Loja es considerada la capitán musical del país como lo venía escuchando en las calles aquí de Loja de 99 lojanos 100 cantan entonces es una sensación bastante especial venir a tocar acá en una ciudad donde la mayor parte de sus ciudadanos son muy cultos aprecian mucho el arte le he dedicado mucho tiempo a la preparación de esta obra que es muy importante para mí a la Sinfonía Española de la Ló esta obra es muy esencial dentro de mi pasión y amor por la música porque fue una de las primeras obras que sembraron esa semilla del amor y la pasión o sea el violín y en general la música que hoy en día tengo bueno he terminado con mi rutina de calentamiento ahora voy al ensayo general y bueno como se pueden dar cuenta estoy con la camiseta de Melek la verdad es que siempre me trae buena suerte para los ensayos con la orquesta así que vamos para adentro estoy muy feliz de estar aquí con una gran directora como es la maestra Andrea Vela a la cual le agradezco infinitamente por haberme dado la oportunidad de estar aquí realmente ha sido una grata sorpresa poder trabajar con Jacob nos sentimos muy impresionados en el primer ensayo de ver su solvencia técnica, su musicalidad se siente su sencillez y la sencillez es algo de gente grande ver un joven tan estudioso, tan talentoso y con una pasión, una entrega hacia la música, hacia su violín que realmente nos ha levantado a todos xxxs ahora si el ultimo toque el perfume ¡Gracias! 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 Todos mis impulsos me llevan a perfeccionarme como desarrollador de tecnología. Desde pequeño he sido curioso, desde manualidades hasta sistemas simples de locomoción ¡Súper, súper, súper bien! Miocaca Inti Condomicano